Ya no le llores Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Nunca imaginé que cambiarías Ni que todo fuera falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había llorado Tentas penas Cómo me ha dolido Tu traes y yo Tentas penas Tentas penas Tentas penas Cuántas cosas lindas Me decías Yo me enamoré Pues nunca imaginé que cambiarías Ni que todo fuera falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había llorado tantas penas Cómo me ha dolido tu traición Federico Méndez Pedro Ramírez Gilberto Parra Fueron los responsables Del éxito de todas estas canciones Y últimamente Este muchacho Javier Ramírez Gracias Javier Gracias Javier Ramírez Gracias Javier Ramírez